... ...Globalón con Manuel Cañete... ...entrenador del equipo Alevín B del Intercity... ...¿Cómo estás Mister? Muy buenas, pues muy bien la verdad que estamos bien aquí... ...con el entrenamiento de los chiquillos... ...una tarde más, muy bien, muy bien. Cuando hablamos de Alevín B, estamos hablando de niños... ...¿en qué edad? De 10 años, son el Alevín de primer año... ...que son de 10 años, van a cumplir 11... ...y bueno, están ya a dos pasitos de fútbol 11. ¿Y el secreto para trabajar con chicos de esa edad es? Bueno, pues para mí principalmente tener mucha paciencia... ...e inculcarles sobre todo, es un fútbol formativo... ...que a mucha gente se le olvida... ...y enseñarles valores y respetos al rival sobre todo. Celebraciones de las que se ven en la tele, no quiero ni una... ...ayudar al compañero, el compañero también es el rival... ...si hay un fallo muy gordo a animarle, etcétera. Ejemplos así. ¿La televisión hace mucho daño? Para mí a estas edades muchísimo, muchísimo. ¿Alguna vez se encontró con decirle a un chaval que no haga ese gesto... ...que no haga esa celebración y el chaval le dice... ...pero si lo hacen por la tele o si lo hace tal jugador? A ver, ven contra con esas celebraciones, pero no me ha contestado así. Pero sí que me sabe mal, por ejemplo, un 5-0... ...y que en el quinto gol me hagan algo de... ...una celebración de esas que hace Griezmann, por ejemplo... ...y no me gusta, sinceramente no me gusta... ...y se lo hago ver al niño, que no, eso no es así. Hemos visto marcadores, especialmente en el fútbol base... ...de un 10-0, de un 15-0, ¿qué hay que hacer con eso? Para mí, frenarlo en la medida de lo posible. Si eres el entrenador que vas a favor de ese resultado... ...puedes frenarlo de muchas formas. Por ejemplo, diciéndole a los niños que jueguen al primer toque... ...o empezar obligatoria jugada, hay muchas cosas para frenar esos resultados... ...y si ves que, por lo que sea, el otro equipo sí que tal... ...estás llegando, llegando, llegando... ...hay un árbitro, al otro entrenador le puedes decir también... ...que se puede pasar el partido, y sin problema, vamos... ...no hace falta meter 30 goles para mí en estas categorías. Cuando uno habla con un entrenador del fútbol base... ...casi siempre tienen un párrafo especial hacia los padres... ...yo le quiero pedir al míster Manuel... ...que me diga algo bueno de los padres. Claro, a ver, es que para mí hay que dividir... ...porque no todos los padres son iguales, gracias a Dios... ...si no esto ya sería... ...entonces está el padre, hay que resaltar a los padres... ...que son, por así decirlo, la parte normal... ...que es apoyar al hijo. Hagan lo que hagan, hay que apoyar al hijo. ¿Que mete un gol? O sea, hay que explodirle, pero si falla... ...sobre todo es cuando hay que estar con él. No esos chiquillos que se ven en la grada de... ...ese no se puede ir, eso no sé cuánto... ...eso para mí es que deberían de estar fuera de todo esto... ...no puede ser, no puede pasar en la vida esas cosas. ¿Alguna vez tuvo que hablar con un padre para decirle... ...para un poquito? Sí, 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 para mí es bastante triste. Primero, porque el primero que sufre es su hijo. No, su hijo, el primero que sufre es su hijo. Eso está comprobadísimo. Y eso no, 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 o sea, de un padre no puede pasar eso... ...en la vida. ¿Lo aceptas? A veces sí, a veces no. Algunas veces te dicen que sí, que sí, que sí, que van a cambiar y no... ¿Cuál es la parte más bonita de su trabajo? Estar con ellos. Ellos sí que son, esos están, son niños, ajenos a cualquier situación. Lo más bonito es estar con ellos, enseñarles, ver qué están aprendiendo. Si lo más bonito es estar con ellos al lado de ellos, claro. Un entrenador de fútbol base no se hace millonario. No, no, claro. Estamos aquí porque... Con su trabajo, digo, ¿no? Claro, claro, estamos aquí porque amamos estar entrenados con los niños. Amamos el fútbol también, igual que ellos. Estamos aquí por, vamos, por el dinero ya te decimos que no. ¿Cuál es tu objetivo como entrenador? Para mí, seguir enseñando lo que estoy, lo que intento, lo que intento enseñar cada entrenamiento y cada partido. Que más haya del juego, que se se llaman comportar dentro de un terreno del juego y que, lógicamente, bueno, pues ya en la segunda parte, pues que sí que sepan aplicar los conceptos del fútbol poco a poco. ¿Cuál fue la gran alegría que te dio el fútbol? La gran alegría que me dio el fútbol. No sé, esa pregunta, la verdad es que no sé cómo, ¿dónde está? Espérate, eso se puede, se puede borrar, o sea, la gran alegría que me dio el fútbol. Es que si, es que si te digo la verdad, soy del Betis, o sea, que fíjate las alegrías que me ha dado. Y no, con los chiquillos que, es mi tercer año, o sea, que tampoco te creas que, pero no sé, es que se está cada entrenamiento con ellos. Es que también, no sé, la alegría, o sea, ya en el fútbol no sabría como, 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 ¿te sientes cómodo en el Intercity? Sí, muy cómodo, lo hacen, sí, sí, lo hacen todo muy fácil. Los compañeros, sobre todo, es apoyándose los unos a los otros, y la verdad es que, vamos, ningún impedimento en desarrollar la labor. Muy bien, muy bien. Si tendrías la posibilidad de tener una reunión privada con tus jugadores, pero no para hablarle de fútbol, sino para hablarle de la vida, ¿qué le dirías? Pues que sepan que el compañerismo es más importante que la individualidad, pero claro, no solo en el fútbol, sino en todos los aspectos de la vida. O sea, que el ser buena persona te va a llevar a más que el intentar pensar en ti mismo o en fastidiar a lo demás. Mister, gracias. Nada, a vosotros.